Hola amigos, estoy en zona de Coranco, vecino de mi restaurante. Siempre hago compras por aquí. Mira para acá. Hay muchas frutas. Este pérsimo esta época está muy bueno ahora, pero hoy no es. Este es un passion fruit. Granadilla se llama. Granadilla. Granadilla. Voy a llevar una ícara buena, de agua. ¿Qué más? A ver, a ver. Esta es una verdura o fruta, no sé, crece abajo de tierra. Tampoco no he visto en mi vida. En Japón tampoco no existe. Pero tiene un nombre en japonés. Se llama Kuzuimo. Y ahora está de temporada este jicama aquí en México. Parece que este es originalmente de México. En Sudamérica tampoco lo he visto. Vamos a regresar al restaurante. Vamos a regresar al restaurante. Entonces, el ingrediente del día es este. Hikama. Hikama. Pregunté al profesor Google. Este es un tipo de tubérculo. Tipo de papa también. Papa y nabo. El día de hoy voy a intentar hacer un platillo japonés. Se llama Hikama Mushi. Vamos a cocinar. Ok. Aquí están los ingredientes. Hikama. Hikama. Pescado robaro. Camarón. Huevo. Este se llama Ginnan en japonés. En inglés, Ginkgo Nuts. Un tipo de nuez. Se dice Ginkgo. Importado de Japón. Aquí está Dashi. Dashi es fondo de pescado bonito seco. Ya lleva un poco de mirin y soya. Este almidón de papa se llama Katakuriko. Ok. Vamos a cortar jikama. Y ahora ve por fuera. A ver. Este es de raíz chao. Vamos para la mitad. Ah, sí. Está blanco. Está lleno de carne. Ok. Voy a probar en crudo. Está poco dulce. Te costura, para mí, parece... Parece que como una fruta pela. Manzana. Algo así. Cáscara no puede comer. Vamos. Espera. Ok. Voy a rayar. Este rayador tiene fino y grueso. Voy a los dos lados. El fino. Lo delChrist. El fino al finón. Lo del Loch. Remove. Vamos. Mezze. Vamos. 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 o 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 voy a poner poquito para romper el huevo correcta manera corta es batir aquí romper aquí donde esté prano si va aquí en la casa y el mago y no uso listo, hasta aquí, hasta así ahora voy a juntar los ingredientes todos, y camarada este es el ingrediente principal del hoy aquí le doy un poquito de sal jambones y robaro, guinnam, le doy dos al final, clara de huevo batido voy a mezclar ok, ahora ya suave voy a mezclar suavecito tapo con arminium y pongo al vaporera 15 minutos ahora voy a calentar así hago salsa con estos ahora ya hirvió voy a poner este katakuriko con agua agua, misma cantidad que katakuriko voy a mezclar mezclo ahí pongo poco a poco para espesar ahí ya quedó ya pasó 15 minutos vamos a abrir vamos a finalizar voy a colocar salsa con zanahoria una parte de zanahoria y wasabi y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! este ginkgo, ginkgo natsu jicama, no hay mucho sabor pero si hay sabor de jicama, me siento, textura si se queda como sal y sal y crujiente, pero si me siento algo como tipo nabo Día de hoy probé jicama, a mí me quedó muy bien, quedó sabor de 100% japon, me gusta como probar cosas nuevas, para ser cocinero tiene que tener curiosidad para ingredientes cualquier cosa, no importa si queda bien o queda mal, el proceso es importante para conocer el producto, si puedo casar, si puedo casar, si puedo casar, si puedo casar soya, como será, eso es fundamental del ser cocinero, yo pienso, por eso voy a seguir más, aprovecho que estoy aquí en México, en México tiene muchas cosas más que yo no conozco, por eso sigo, sigo descubriendo el producto nuevo y probando en mi cocina y disfrutar eso es más importante, bueno, gracias por acompañarme hasta el final, nos vemos hasta el siguiente video, no me gané Gracias por ver el video, no me gané Gracias por ver el video, no me gané